Todo lo vivido en la semana en torno al tema del Veracruz, más allá del partido específico contra Tigres, nos debe llevar a reflexionar y a entender que como en muchos otros aspectos de la vida de este país, tenemos que actuar y tomar las precauciones para evitar que las cosas pasen. Dicen que muerto el niño se tapó el pozo y el tema de los dobles contratos que sale a colación, que es patético porque resulta que los jugadores no quieren pelear formalmente ante la comisión de controversia su dinero porque su dinero no es el que se dice en la liga, no es el que está en el contrato, es eso más lo que se les da por otras vías. La suma de esos factores hace que la liga no pueda realmente respaldar a los futbolistas y se convierte en un círculo vicioso, porque al jugador mientras le pagan el esquema le conviene, entonces no dice nada, pero cuando se incumple como pasa en el caso del Veracruz, el esquema resulta perjudicial para el futbolista y desarma a la liga para que ésta los pueda apoyar. Hay que buscar una combinación en donde desde el principio las cosas se hagan bien, aunque vivimos en un país donde el tema del comercio informal, de las cosas que no quedan registradas correctamente, pues es pan de todos los días. Pero si queremos que el fútbol avance, se debe tener primero equipos solventes y segundo que cumplan al pie de la letra con la reglamentación, con el tema de contratos y con el tema de los pagos. No tiene caso crecer a 20 equipos si los socios 18, 19 y 20 van a ser de la calidad que lo está resultando ser y que ya lo sabíamos el equipo de Veracruz. A ver si aquí se aprende y se toman las medidas antes de que se presenten los problemas. Le invito ahora a ver esta información muy importante de Gobi Suspensión Automotriz. Gobi, los expertos en suspensión automotriz más grandes del país, empresa 100% mexicana. Distribuimos nuestras propias marcas, Gobi Suspensión Automotriz con un año de garantía y amortiguadores Gobi Comfort, la gama más amplia del mercado incluyendo los autos último modelo, calidad de equipo original y diseñada para los caminos de México. Te damos la mejor relación precio-calidad. Si necesitas amortiguadores y suspensión, Gobi es la solución. Recuerda, con Gobi no hay falla.